Ahora que pasará, Orishimaru está en el piso con su cabeza destruida, Boruto que había despertado un poder abismal, flota por encima del cuerpo de Orishimaru observándolo con gran indiferencia, tanto Suigetsu como Yugo están impactados, como es posible que Orishimaru termine así nada más, toda su vida explorando el sentido del ninja para terminar su vida en un momento tan tonto, al instante Boruto comienza a tener como recuerdos de un viejo pasado que le dice en su mente, tú puedes elegir tu camino, el sentido de tu destino se encuentra en tus manos, Darion, al instante Boruto comienza a verse sus manos, pero su mente se encuentra en otro lugar y tiempo, era como si estuviera en ese lugar con Orishimaru físicamente, pero lo que su mirada estaba viendo era el pasado, pero como si fuera un espectador, Shibai, no puedes hacer esto con la humanidad, son la creación hecha por nuestros antepasados, nuestro deber es usarlos, mas no destruirlos, Darion, no me interesa lo que tengas que pensar, lo único que te puedo decir, es que tomes tu papel como lo que eres, mi protector, lo sé perfectamente Shibai, desde que eras pequeño he velado por tu existir, mi papel ha sido resguardar mi poder para el día en que tu tengas que crecer, tal y como hizo mi protector conmigo, así es, por eso no debes oponerte a mis decisiones, tu debes escuchar y hacer lo que yo te diga, eso es correcto Shibai, pero mi deber es tanto protegerte a ti, como proteger la creación de los dioses creadores, esto va en contra de las leyes de nuestro clan, tu lo sabes perfectamente, a madre no le gustara esto, es por eso que no lo sabra, por eso tengo el plan perfecto, jamas regresare, el poder de este mundo sera mio y de nadie mas, no puedes hacer esto Shibai, si esta es tu ultima decisión, me temo que tendre que detenerte, tu y cuantos mas, Darion, tu sabes perfectamente cual es mi poder, y conoces de lo que soy capaz, lo se Shibai, pero te recuerdo una cosa, tu no sabes cual es mi poder y hasta donde puedo llegar, y si tengo que morir para proteger la creación, créeme, que lo haré con gusto, al momento una voz en la mente despierta a Boruto diciendo, por mas que se esfuercen en dormir mi conciencia, recuerda que compartimos cuerpo Boruto, esta vez te ayudare, pero la proxima vez sera diferente, despertando Boruto cayendo al piso mientras flotaba, desapareciendo ambos cuernos y la activacion del karma junto con su ojo, respirando rapidamente como si el aire le faltara, con una mirada de asombro, preguntandose, que fue eso que acaba de pasar, pero que he hecho, por eso no queria hacer esto, este poder me hizo repetir lo mismo, la vez pasada fuiste tu y ahora es Orochimaru, mi camino esta maldito, sera mejor que me largue de aqui y deje de dañar a la gente que me apoya, al momento Boruto, comienza a correr hacia la salida y rapidamente, algo se arrastra por el piso y se parece frente a el, parandolo de golpe, este era el cuerpo de Orochimaru sin cabeza, que impedia el paso de Boruto, por favor, vete de aqui, no entiendo como haces esto si estas muerto, dejame irme de aqui ahora, al momento, las fibras del cuerpo de Orochimaru comienzan a crecer, estas se transforman en pequeñas serpientes y poco a poco, reintegran lo que alguna vez fue la cabeza de Orochimaru, a donde vas Boruto, no tienes por que irte asi, que no recuerdas que te dije que era inmortal, pensabas que estaba jugando contigo verdad, pero por que me haces esto Orochimaru, queria conocer tu poder, queria saber hasta donde podias llegar, y lo que vi, me ha sorprendido mucho, no cabe duda que esto solo fue el principio, ahora entiendo todo y el por que llegaste aqui, el tiempo pasa y Boruto no queria usar mas su poder, sin embargo Orochimaru le dijo que era necesario, si realmente queria salvar a sus padres y queria recuperar su vida, es asi que lo lleva frente a aquel lugar, donde el cuerpo de Sasuke estaba inconsciente, por que me traes aqui sensei Orochimaru, por que me torturas asi, conozco mi culpa, y por eso me siento mal, Boruto, Sasuke estaba consciente de la situación, recuerdas que en aquel momento hizo lo mismo que yo, queriamos ver hasta donde podias llegar, sin embargo Sasuke no es inmortal, y sufrio este gran daño, pero te tengo una buena noticia, que pasa, dime, Sasuke desperto una vez hace un tiempo ya, su rostro lucía muy preocupado, y claro esta que era por ti, pero, por que no me habias dicho nada, por que no queria darte falsas esperanzas, pero, ahora te lo digo, por que lo que acaba de hacer, mientras tu liberabas tu poder, a través de las camaras de vigilancia, pude verlo, y mi teoría era correcta, tras Sasuke haber recibido tu ataque, vinculado a toda esa fuerza oculta que poses, su alma estaba ligada a la tuya, y cuando vuelves a usar esta fuerza, su esencia intenta despertar, así que mi teoría es, que si tu dominas, o por lo menos logras acceder a este poder, sin perder el control, y de forma consentida, el podria despertar, Boruto al escuchar esto, se pone muy feliz y le dice, pero, como esta el ahora, ya sano su cuerpo, Orochimaru, su cuerpo esta curado Boruto, incluso me tomo el atrevimiento, de regenerar tanto su brazo, como su ojo izquierdo, ahora lo único que lo detiene, es su mente, al parecer sigue atrapada, en ese enfrentamiento que tuvo contigo, al escuchar, Boruto se pone muy feliz, y todos los días se entrena, para tratar de acceder y controlar este poder, pasa el tiempo, y mientras tanto, Kawaki, maldita sea, si descubro que alguien de ustedes, está encubriendo a Boruto, lo mataré, pero Kawaki, si todos estamos de tu lado, contesta, Ino, a todos nos duele, la muerte de tus padres, y queremos que paguen por ella, no, eso no es cierto, todos ustedes se están confabulando en mi contra, si, seguramente tú, tú y tú, también están en mi contra, moviéndose rápidamente, y tomando el Hokage Kakashi Hatake del cuello, llevándoselo por un portal, a lo que quedaba del monte Hokage, escuchen todos, por cada día que pase, no, 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 mejor por cada hora que pase, sin que Boruto regrese, mataré a una persona, uno a uno, hasta llegar al Hokage, pero, ¿qué estás haciendo Kawaki? ¿te has vuelto loco? lo único que me interesa a Kakashi, es acabar con Boruto, y si tienes que morir para que eso suceda, lo haré sin dudarlo, creando un clon de sombra, lo suficientemente fuerte, para enfrentar a cualquiera, atrapando a una mujer mayor, si alguien no me dice, dónde está Boruto, o si este no aparece, la mataré en 59 minutos, y nadie podrá hacer nada, mientras tanto, un aldeano, maldito Kawaki, sabe, que si detiene al Hokage, significa que nadie podría hacer nada, es un maldito loco, pero papá, yo recuerdo que Kawaki, era un héroe de la hoja, como el hijo del séptimo Hokage, que era tan bueno, es capaz de hacer esto, no lo sé hijo, pero pareciera que este no es el hijo del séptimo, es alguien totalmente diferente, contestando otro aldeano, si, ahora que lo dices, siempre estuve confundido, Kawaki nunca fue así, sucediendo esto, las personas comenzaron a dudar, si realmente era o no, Kawaki el hijo del séptimo, al parecer de alguna manera, cuando Ada activó la omnipotencia, y fue detenida por Boruto, afectó deliberadamente, el efecto del deseo latente de Kawaki, ya que Ada había deseado, que Boruto recuperara su vida, ambas omnipotencias, están chocando entre sí, y las personas comienzan a dudar, pasó ya una hora, se los advertí, comenzando a gritar las personas, y empezar a huir, Kawaki con su garra, le corta el cuello a la mujer, muriendo desangrada, cayendo frente a toda la multitud, ahora toma otro rehén, es una mujer joven, que tenía un hijo pequeño, tomándola por el cuello, diciendo, ella es la siguiente, sé que alguien tiene contacto, con Boruto, debe enterarse de esto, Orochimaru, tengo que decirte algo, que pasa a Karin, nuestro protegido en la hoja, me acaba de avisar, que Kawaki está asesinando personas, hasta que Boruto aparezca, crees que debemos decirle, te acabo de escuchar Karin, durante todo este tiempo, siempre creí que Kawaki, seré capaz de eso, algo en mi interior me decía, que no haría algo así, pero veo que se ha convertido, en un monstruo, y vas a ir Boruto, claro, este es mi deber, no deben morir más gente, por mi culpa, no sé lo que pueda pasar ahora, sensei, y no vuelvo jamás, te agradezco todo lo que hiciste por mi, tengo que darlo todo ahora mismo, estás preparado Boruto, de eso estoy seguro, vete ahora mismo, al momento Boruto comienza a correr por el bosque, para llegar a la aldea, pero tras haber cambiado de lugar la guarida, ahora queda más lejos, dos horas para llegar a la aldea, pero mientras va corriendo para llegar ahí, Toneri le dice en su mente, Boruto, el día del juicio ha comenzado, lo sé Toneri, parece ser que mi destino es acabar con Kawaki, ten cuidado Boruto, creo que ahora puedes ir a ese lugar más rápido, utiliza el poder que tienes, para que ese lugar, sea más cercano, eso tenía pensado, eso tenía pensado sensei, abriendo Boruto el portal, entrando en él, y apareciendo, detrás de Kawaki diciendo, ¿me buscabas? si te gustó este video, y quieres ver una siguiente parte, por favor apóyame, a llegar a 500 nuevos suscriptores, también porque no dejar 2000 likes, para que de esta manera, pueda publicar, más rápidamente, el siguiente capítulo, he sido de Jar Jarger o Namaste, Dios te bendiga.